agradecer a nuestros miembros del canal agustí joan más nacho beach jones ph rosén dorellana y peter welly ma muchísimas gracias por vuestro apoyo hola a todos como estáis bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos de nuevas corn vamos a continuar aquí con nuestra maravillosa aventura maravillosa y perturbadora aventura que de verdad espero que os esté gustando al momento de hoy he decidido he dicho mira me está gustando muchísimo así que he decidido publicar hoy día 29 bueno a día que estoy grabando a la día que estoy hablando de este capítulo el día 21 de marzo he decidido publicar el primero ya que bueno el feeling con los miembros cuando publiqué ese capítulo piloto en la zona de miembros fue muy bueno entonces pues más allá de eso que hay a gente pues que no le gusta hay gente que este tipo de juegos no le van y tal cosa súper mega respetable por lo demás me ha parecido bastante bien además le pasé el vídeo a unos amigos y me dijeron ostras como mola hay un grupito de amigos que no no lo había conocido al margen del friki amigo que no quiere que le diga su nombre pero bueno al margen de una persona que ya lo conocía pues a los demás les encantó y dije mira pues venga pública lo digo si total lo voy a terminar así que no me a enrollar más como siempre muchísimas gracias por estar día tras día aquí conmigo disculparme la voz vale sabéis que soy un cansino el tema voz pero bueno estoy ahí incubando o resfriado así que si hay garrasperas y cosas de esas disculpadme vamos a continuar pero tío me va a estar quitando vida cada dos por tres el puñetero que por cierto tengo ya una teoría una teoría porque se ha enchufado dos si sólo le da una vez sabéis lo que os digo yo creo que y más cuando empiezo a jugar la pantalla de inicio yo creo que la cosa está que llevamos pegada yo creo que es el personaje con el que empezamos a jugar sabéis ese mira para recargar ese tipo al que le explotó el líquido aquel en la cara no tenemos no tenemos balas esto que es o si antes hablo pues hay unas pocas y no puedo recargar más verdad no y esto lo de la izquierda es para eso pero lo de la derecha tiene que haber otro arma imagino que ya lo encontraremos más adelante no me deja pasar queda un mal rollo en algún momento sabremos que es esto o es pura intuición y pura especulación ojo que si es así me va a dar igual porque muchas veces es mejor simplemente que te lo dejan ahí caer y que descubras un poco por ti mismo ¿no? y hagas tus propias especulaciones tendríamos que darle nombres a los bichos ya tenemos a los pollos y estos los hamsters les voy a llamar hamster porque yo que sé se me ha acabado ocurrir se me ha acabado ocurrir vale no puedo pasar por aquí no me ponen súper nervioso los sonidos como tiene que ser cago en tu padre un pollo un pollo recordemos que en el vídeo anterior me parece que fue que vimos un un hamster voy a llamarlos así que era algo más grande ¿recordáis? Dios, impresionante que por cierto no sé si habrá algún tipo de jefes me cago en tu padre pensaba que nos íbamos para abajo no sé si habrá algún tipo de jefe o alguna mecánica distinta más allá de los puzles y los hamsters y los pollos ¿tengo que entrar por aquí? sí pero no me deja pasar ahí no te paras, no te paras, no te paras pasa, 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 pasa ¿por qué suena eso? vale aquí tenemos un problema porque yo no sé cómo sacar el otro arma ¿sabéis lo que os digo? con los números ¡ah! con los números vale me he puesto aquí ahora mismo a tocar botones el 1 vale, 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 vale ostras ostras pero igual yo quería primero explorar esto a ver ya que lo hemos abierto pero vamos si lo llego a saber no lo toco y esto también se gira bueno ya que lo he abierto vamos a echar un vistazo por aquí madre mía se me acaban de poner de corbati ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? madre mía madre mía ¿y esto qué es? ¿esto cómo lo llamamos? ¿cuántos tiros le he tenido que dar? estos son los caballos estos son los caballos la madre que me parió igual a ese le podemos matar a Melé no me ha dado la sensación la sensación de que fuera a hacer nada de escupirnos o algo así como hacen los otros cuestión de intentarlo con el próximo ¿hemos vuelto hacia atrás? ¿o hemos cruzado? sí ¿no? esto es que es raro igual me dejaba algo ¿no? no sé siempre podemos volver a mover estos los caballos estoy yendo algo ¿eh? hay algo por ahí haciendo un ruido y no sé qué es aquí se escucha más cojón tu padre pues no me decía ¿no? si no hay sustos pues yo voy acojonadillo ¿sabéis? ostras no sé qué estoy haciendo gente me da la sensación me da la sensación de que estoy dando vueltas sin sentido porque toda esta zona me parece igual vale aquí hay algo distinto obviamente no puedo pasar por aquí habrá alguna manera de activar esto bueno, creo que era un paseño ascensor hacia arriba o hacia abajo hacia arriba hay momentos que estas escenas me parecen un dibujo o sea es alucinante es alucinante vale vale, ahora vamos a mover eso vale, vale, vale pero adaptaremos a algún bicho seguro vale mira, he caído uno que obviamente nos va a estar esperando vale, no sé si habrá algo más aquí arriba vamos a echar un vistazo por aquí aquí hay una puerta que requiere tres vale, vale, vale una puerta que requiere tres en la parte de arriba o sea que ahora mismo lo que tendremos que buscar es el cómo mejorar nuestra llave creo estaba aquí se ha ido mejor para nosotros mejor para nosotros mejor para nosotros aquí aquí madre mía con los rueditos de las narices oh, mirad lo que hay ahí cuidado, cuidado, cuidado vale, otro... ¿cómo lo hemos llamado? caballo, ¿no? otro caballo de estos hay algo por aquí no, parece ser que... ah, sí, mira, aquí hay cosas esto que es munición pues mira, cógelo está todo como que muy, muy medido, eh es alucinante joli, qué susto vale, esto para mejorar la llave vale vale, ya la volvemos hacia atrás intentamos lo de este tipo y salimos de dudas a ver si lo podemos matar ámele entonces no me tengo que repetir esto, pero... por el bien de la ciencia tú será que me mate oló, que me parió jajaja, vaya peneo pero tío, no me da... no me da tiempo no me da tiempo, gente no, 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 me mata, me mata ya está, nos ha matado no me da tiempo a activar el arma no me da tiempo no me da tiempo pues nada, teníamos que probarlo ostras, qué cabrito ahora igual me toca repetir todo esto ¿dónde estoy? ¿arriba o abajo? estoy arriba vale vale y entonces ahora... ah bueno, tampoco he sido tanto entonces vale, vale tampoco voy a correr porque quiero que se se vaya a ver si tenemos suerte y se va ostras, con el caballito de las narices nada, o yo soy muy torpe que puede ser perfectamente o no da tiempo a... no da tiempo a... a pegarle con el arma no mejoro eso me ha visto cago en la leche ¿y por qué antes si nos ha dado tiempo? claro, porque me he ido al otro lado a cotillar y como andamos de curvas bueno, está bien, está bien que... que... que metamos la pata mirad, está aquí está aquí igual te puedo dar otra vez esto te das mucho asco, amigo no me deja, eh jaja, no me deja no, no me deja vale, pues nada tendremos que lidiar con él con... con el... arma de proyectiles vamos a coger la munición vamos a coger la munición mejoramos la llave es que... es que es todo tan... tan... heiger o como se llame el pavo este de los diseños de alien es alucinante viste para allá, anda así me das tiempo a... igual lo podemos esquivar, eh aunque me ha dado la sensación de que corre como la madre que lo parió venga, mete más para allá más o menos tengo un claro que tiene en la cabeza más o menos igual hemos tenido potra al matar al primero no sé si podré... ufff... es un cargador, o sea... es un cargador entero vale, lo dicho, igual podíamos haberle esquivado, pero es que... tenía ganas de vengarme matadón esto... no se va a abrir de ninguna manera o qué he perdido un poco el hilo de hacia donde estábamos yendo, no os voy a mentir con lo del bicho este ah, arriba, 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 tenemos que subir, vale vale, tenemos un cargador y un poquito una sola cura y me gustaría encontrar un... un aparatito para recargar las curas de vida, vamos un poco tocados la... puerta estaba por este lado eh... no hacia el otro y nos quedan en teoría tres mejoras más eh... mira, 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 mira mire, bicho este sirve para todo, eh genial esta vez sí nos ha dado unas cuantas, la otra vez nos dio tres me parece la última vez ahora tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco maravilloso no tío, otra vez ala, ¿y eso? qué nos está pasando mirad los brazos se nos están llenando de... me cago que mareo que mareo no ¿dónde estamos? no tengo ni idea tenemos aquí uno de los que escupen ahí está podemos saber que por aquí ostras, todo otro pesado de estos no podemos avanzar por ahí mira que hay uno ostras, ha sonado como si le hubiera alertado al bicho, eh igual que nara toda leche por aquí seguramente sea por ahí, pero bueno ya sabéis que... como esto es tan bonito e invita tanto a la exploración ya me cago en tu padre polines no es una fiesta venga pero ¿no? Qué manera de gastar munición Qué manera más tonta de gastar munición Me he precipitado un poquito No me lo he tomado Vamos a ver O me tomo dos de golpe Es que hay que apretarlo justo el botón Porque si no, o no te tomas ninguno Voy a empurrar el tema Venga, hombre Venga, hombre Por apuntar bien la leche que me he llevado Es puñetero el juego, eh Me he dado la cabeza Es puñetero No sé qué No sé dónde estoy yendo Me estoy poniéndome nervioso Bueno, hay otro hámster Igual doy toda la vuelta Y me encuentro al caballo Y no tengo munición Para matar al caballo No vengas, eh No vengas ¿Y nosotros en qué leche Nos estamos transformando? ¡Me cago en todo! Lo sabía Lo sabía O sea, lo que hemos hecho Es dar toda la vuelta Entonces por alguno de estos pasillos Tiene que estar el... Sí, me sé que escupé ¿Eso qué es un hámster o un pollo? ¿Es un hámster o un pollo? No tengo una idea Hola, si he pasado por... He pasado por debajo del desgraciado La madre que me parió He pasado por debajo de él O sea, que tenemos que pasar sí o sí Por donde está el puñetero caballo ese Igual lo podemos quitear Podemos corretear un poco Y obligarle No sé a que se venga hasta aquí No sé si me he dejado algo Pero está aquí El tema es ¿Está solo? Vale, está allí Voy a tirar... Voy a empezar a tirarle hasta aquí Ya está Sin munición Lo voy a intentar ¿Pero por qué no dispara? Es que no me funciona No me funciona Ahora ¿Por qué? Antes me ha pasado igual Ahora sí O sea, estaba delante de él Vamos a ver Venga Venga Nada Nada, tío Uf, uf, uf Nada Me la llevo Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué haces? Quita, bicho Vale Vale, sí se puede matar con esto Pero es que es No sé A lo mejor pasará Como con los otros Que tendrán Con el hámster Tendrá un timing De que le cortarás el ataque O lo que sea Vale Vale Si tuviéramos suerte Y encontráramos No sé Que preferiría Sin munición O Ahí parece que hay algo Sin munición O curación Esto es una ascensión ¿Qué es esto? ¿Es esto todo a superar el tour? Vale Vale, esta zona No Sí, sí También hay Guarrería de esta Joder Anda Que si fuimos nosotros Con mi teoría De que el bicho este Somos Nuestro yo Ese con el que empezamos Hemos sido Lo que hemos liado esto Por No sé Reventar ese cacharro ¿Os imagináis? Lo que me queda claro Que esto en dos días No ha sido ¿Sabéis? Ya empezamos Con los ruidos Wow Me gustaría Me gustaría Algo No, tío Y no tengo munición Cabo en tu padre Estoy viendo algo Que no me gusta nada Como una respiración Lo madre que me parió Me voy a mi casa ¿Qué eres? Tiene tetillas No entiendo nada Lo siento Lo siento De verdad Me cago en Lo siento muchísimo Le hemos rajado Una tetilla Qué asco No me comas Qué ascazo Tengo que estar haciendo esto Con este bicho encima Esto que es un puzzle Parecía como un laberinto Vale Creo que tengo que hacer esto Tres veces Lo siento mucho De verdad Mi encima Sin munición Sin curaciones Estoy Acojonadillo No, tío ¿Hola? ¿Qué acaba de pasar? Bueno Bueno, bueno, bueno ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, 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 tío ¿De dónde han salido ahora tantos? Y van a venir, ¿verdad? Buah, si estoy aún Estoy aún Estoy aún Nada Y no tengo para curarme Lo que no sé Me han dado otro golpe Jolín, macho Qué mal rollo das Igual los Igual los llama él Míralo, míralo, míralo No, 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 quita Corre No, tío Me ha pillado por detrás Madre mía, gente Mira tú el bicho este ¿Qué? Ostras ¿En serio? Continúo desde aquí Pasa, pasa de todo Pasa de todo Pasa de todo Zigzag, zigzag, zigzag Madre mía Igual lo que tenemos que haber hecho Desde el principio, eh Dale, por aquí Eso no El tema es como nos Como nos daña otra vez El simbion test Bueno, hay un caballo aquí Por favor, una curación Mira, mira, mira Ya ha sacado algún bicho Ay, mira Ahí podemos interactuar Bueno, tú Que le vamos a reventar Otra tetilla ¿O qué? Ok No 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 Lo siento Mira su espalda, qué asco Me cago en tu padre No Corre No What? ¿Y por dónde es? No, aquí no es No me deja Tengo que volver Hacia atrás, creo Madre mía ¿Sabes qué os digo? Voy a dejarlo aquí porque me estoy estresando mazo Y como este juego En teoría aguarda cuando salimos, así que Qué mal rollo Qué mal rollo El puñetero bicho O sea, qué mal rollo Madre mía Bueno, sí, voy a dejarse un ratito Nada, agradeceros como siempre Que me acompañéis durante esta aventura Like si os ha gustado Dislike si no Comentarios, lo que queráis Y nos vemos en el siguiente Sufrimiento Digo, en el siguiente capítulo Cuidado mucho Adiós Y nos vemos en el siguiente capítulo